Yo soy catedrático en ciencias de la lectura física del deporte del Instituto Nacional de Educación Física y Deportes de Cataluña, en Barcelona. Mi actividad en Unidades Tecnológicas de Santander tiene una doble vertiente. La primera es hablar sobre la cinantropometría, que es una ciencia complementaria a cualquier aspecto de desarrollo deportivo de alto nivel. Y la otra parte será mostrar estudios experimentales que he hecho durante mi vida sobre temas relacionados con la manifestación de fuerza rápida en deporte de alto rendimiento. En primer lugar, lo que es la extensión o el conocimiento complementario es precisamente aquel conocimiento que no se logra copar en las aulas por el tiempo, por lo que el tiempo es muy cortico. Entonces logramos a través de estas estrategias complementarlo e incrementar y especializar sus conocimientos. El nombre lo dice, ¿no? Unidades Tecnológicas. Y la tecnología en deporte y en la salud es un complemento indispensable para el logro de los objetivos que nos proponemos, claro está.